¿Qué es el EcoShower? EcoShower es un emprendimiento de innovación que se preocupa principalmente resolver la problemática del agua fría que se pierde al inicio de la ducha cuando estamos esperando a que llegue el agua caliente. Mediante soluciones automatizadas y estamos súper felices también porque estamos también impactando a nuestro país y también desde el norte que es el desierto más árido del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!